Bien, brevemente, yo te voy a decir que todo lo que se habló anterior, no pensamos hablar de política en el momento, todo lo que se habló es un preámbulo, información en el municipio, de las cosas que habíamos hecho y desde cuándo, porque hay algunas personas que están, por ejemplo, preguntando por qué en este momento, pero no se acercan a uno y uno le explica por qué, pero por eso hicimos ese preámbulo. Ayer nosotros nos reunimos con Félix Rivera, en representación de la familia Guzmán, yo en representación del municipio, fuimos a una reunión allá en la oficina de Sextura, en Santo Domingo, donde estábamos en una reunión con el director general, que es el general Rubiu, y ahí estaban también como 10 o 12 militares. No puedo crecer que nos llamemos, Vito, hasta que el alcalde por la investigación, don Domingo, llámanos en unos 10 minutos al público, hasta que cualquier pregunta, cualquier tú, en 10 minutos, por favor, que nos puedas llamar. Adelante. Pues bien, nosotros ahí nos reunimos con el director general de Sextura, el director de Politur, ahí habían algunos 10 o 9 o 10 militares, entre abogados, consultor jurídico del ejército, la marina, no había nadie del medio ambiente, todo era militar, marina, Sextura, Politur, el ejército. Aquí también había una comisión un poco nutrida del ministerio del turismo. Después de haber hecho los intercambios, opiniones, donde yo le expresaba lo que hemos dicho siempre por aquí, lo que hemos dicho en los medios de comunicación, porque ellos entendían que el ayuntamiento no tenía derecho a participar y a parar obras, decir que sí, que tenemos el derecho, nosotros somos el gobierno local. Y aunque nosotros somos parte del Estado, no se no es como parte del gobierno, porque nosotros somos parte del Estado. Y como parte del Estado dominicano, nosotros somos el gobierno local, se nos ha estado respetando, le decía yo, lo que yo dije anteriormente, que no puedo repetirlo mucho, porque en esa reunión, al hacer el intercambio de opiniones, yo le decía, estas son nuestras racionales, ¿cuáles son las de ustedes? Entonces, ellos nos explican a nosotros, que tú recuerdas cuando vino el jefe del ejército, que visitó la zona, y cuando fue allí y vio esas casitas que están cayendo, ahí en la playa de los guardias, él se comprometió, incluso contigo y con los que están allá, a hacer gestiones para ver si se construyó un cuartel. Yo puedo decir públicamente, que hace como un año, un año y seis meses, me visitó el coronel de la zona, y me dijo que si ellos querían hacer un cuartel aquí, que si nosotros podemos ayudarlos con un terreno. Yo le dije que dependía que me mandara un planito, que me mandara la gente del metro cuadrado, que yo necesitaba que investigara para nosotros ver qué podemos hacer. Pues en general, el coronel luego me llama y me dice que se necesitan aproximadamente 300 metros, y nosotros lo teníamos conseguido los 300 metros para hacer el cuartel. Pero después resultó que ellos querían un 1.500 metros, y ya no nos dijeron esa cantidad de terreno. Para esos fines, yo tengo conocimiento de esas dos cosas. Eso, ayer a la reunión, yo no lo recuerdo, nos dicen que lo que ellos han procedido a hacer esa conducción, porque primero, entendían que esos terrenos, al estar el ejército ahí por más de 60 años, ocupando lo que todos lo sabemos, ellos, el jefe del ejército entendió que esos terrenos eran propios del ejército. Y los mismos militares, los del ejército que están aquí, como que le dieron a entender, nos informaron que eso era de ellos, porque esa gente no sabe nada, ellos vienen y se van. Entonces, él procedió a hablar con la gente de ese estudo, a ver si ellos le pueden construir ese local. La gente de ese estudo, de manera correcta, mandan a un informe, una carta, a través de ese estudo, al Ministerio de Medio Ambiente, y al Ministerio de Medio Ambiente le informan que eso está por el área protegida. Entonces, ellos proceden a construir. Dicen que, como somos todos parte del Estado, ellos no son alentamiento, porque me hicieron una pregunta. Alguna vez, una escuela, un hospital, usted le ha pedido a la institución estatal que lo va a hacer, algún documento. Yo nunca he pedido un documento, porque cuando iba a hacer la escuela, ninguna de las escuelas que están construyendo y me recién inauguró. Nosotros le hemos pedido documentos porque son cosas del Estado y que benefician al municipio de San Juan. Pero en este momento, nosotros le expliqué, hemos hecho esto, porque estamos hablando de un área protegida, donde está cometiendo tal y tal cosa. Entonces... No, no, entonces ahí vienen las otras partes. Claro. Me están haciendo entonces. Entonces me dicen, ahora, yo le voy a hacer una pregunta a mí. ¿Qué usted cree que nos mueve a todos nosotros? Se estuda y prestar su dinero a ellos. A el Ejército de la Marina a pedir que hagan eso a ellos. ¿Por qué? Y medio ambiente. Porque nosotros estamos hablando de la seguridad ciudadana. La seguridad del pueblo, la seguridad de la gente que va a esas playas. La seguridad de de turistas, me dicen que ellos, no lo dudo porque nosotros también lo habíamos hecho, nosotros tenemos zonas donde nos han entregado títulos de terreno para que vayamos a hacer los locales y nosotros no lo hemos hecho allí porque entendemos que esa zona realmente todavía no es tan turísticamente desarrollada para hacer una inversión, pero Luis San Juan no, Luis San Juan sabemos que es la parte más importante del pueblo turístico que conforman agua. Vido todo eso, que yo entiendo que ellos en ese momento no han respetado una resolución pero lo que han hecho, lo han hecho en función de algunas malas informaciones y de un malentendido entonces yo les decía, les dije bueno pues vamos a proponer algo, vamos a paralizar la construcción que es lo que dice esa resolución y vamos entonces a programar una vista pública en el municipio de San Juan donde nosotros invitemos a las personas relacionadas con el interés del pueblo, a los presidentes de los vecinos, a ustedes los periodistas, a los posibles inversionistas que tenemos, a la gente de colectura, a los representantes de las iglesias, tanto católicos como evangélicas, al Consejo y Sociedad, al grupo Padre Villene, a estos jóvenes, a los expertos de la Juvenil 081, pero personas que representen grupos, porque no podemos imitar grupos, porque entonces no se va a manejar con la reunión. Exactamente, entonces, ¿con qué seguimos hablando? Yo le decía a ellos, que yo San Juan le hablaba de la visita de Maribel Villalona, que ella vino aquí porque el ministerio iba a intervenir Playa de Caletón, Playa de Minos, Playa de los Muertos, Playa de los Guardias, la Laguna Grigrí y la carretera que unen, que se abre Tragallera vieja con la carretera, donde yo le llamaba Boulevard de la Salud, ya tenían diseñado un plano. No hemos tenido más noticias de ello. Entonces yo decía, bueno, pues mira, nosotros podemos hacer una comisión en conjunto que se hable una comisión que sea conformada por gente de San Juan, con gente de turismo, empleados allá, funcionarios, para darle seguimiento a eso y también, que es lo más importante de todo, que esa misma comisión, busquemos que esos terrenos flexibilicen su uso para el desarrollo turístico de San Juan. Entonces, nosotros en este momento, quiero decirlo claro, porque yo no me gusta decir las cosas como no son. Yo me comprometí ayer con ellos a no hacer más opinión pública, hasta que no, ellos van a depositar los planos en el ayuntamiento antes de la vista pública, hasta que no depositen los planos, hasta que no vamos a la vista pública, la obra está paralizada. Y nosotros estamos aprovechando este medio para decirle a ustedes que andamos buscando un punto de entendimiento, porque la idea de nosotros no es de confrontación. La idea de nosotros es de que el municipio de San Juan, en vez de salir perjudicado, que se beneficie, ¿me entienden?, de los funcionarios. Buenas noches. Hola, soy el tren al aire, su tratación para la visión. Buenas noches, Diego. Buenas noches. Gracias, doctor. ¿Cómo te sientes? Bien. Buenas noches. Adelante, señor. Feliz In Aussie. Bienvenido a la del canal. Adelante, buena. Feli. A ver si le cayó la llamada. Ok. Ok. Feliz In Aussie, señores, ya me de nuevo. A los amigos televidentes nos quedan prácticamente en el aire unos seis minutos. Queremos que ustedes aprovechen y nos llamen al teléfono 809-589-2684, que eso debe ser un debate de todo. A Feli Silverio, que solamente con la intención de participar, muchas gracias. Y a la vez decirle que sabe que se va a llegar una carta de invitación para esa vista pública que vamos a tener aquí el próximo martes. La hora no la tenemos porque la encargada del departamento de sector, que es una crisis de ingeniería, arquitectura, planificación, estaba fuera del país, llegaba creo que esta noche. Y entendemos que la de mañana ellos nos van a dar la hora de la vista de la comunidad. Sabes que hoy estoy conversando con una pequeña textura entre Rubio, Feli Silverio, ahora ya no está bien, Alfonso Marte. Y él nos decía a nosotros, nos decían, es que es bueno que hacer un pequeño debate el viernes, de por ejemplo saber qué se va a pedir el martes. Explíquenos un poquito sobre eso. Sí, mira, yo te dije esta mañana que yo tenía que hablar con los muchachos. Yo hablé informalmente, porque mañana hay sesión, pero hablé informalmente con César, que esta tarde estuvo en mi casa, con José, y con las autoras unidas, porque directamente está aquí. Y mañana vamos a hablar con Franklin y Diana Luz, para nosotros todos, todos, hacer el dictado de personas y ver si el viernes o el sábado podemos nosotros reunirnos primero, para a las personas que vamos a invitar, invitarlos a una reunión primero, para que enfoquemos y busquemos voceros. ¿Por qué? Porque no podemos ir a hacer una reunión que quiera hablar todo lo que pertenece, por ejemplo, al ayuntamiento, o quieren hablar todo lo que pertenece a la colectura, o quieren hablar todo lo que pertenece a la Junta de Vecinos. La Junta de Vecinos tiene una federación, deben llevar un vocero o vocera, el ayuntamiento debe tener un vocero, puede tener un vocero, ¿está bien? Y así nosotros queremos organizar las cosas para que se haga de la mejor manera posible. Entonces, ¿estamos coincidiendo? Sí, es posible un documento, para que se haga algo en ambas partes. Buenas noches. 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 Buenas noches, pueblo de San Juan. Durante mucho tiempo he evitado a su opinión pública, por una serie de situaciones que se han venido dando, municipio de San Juan, pero de preocupación para todos, el pueblo y para toda tierra, el que quiere el desarrollo sano de los pueblos. Buenas noches. 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 de hoja, daban de importancia para el desarrollo de San Juan, esta zona la hicimos de manera sana, con el propósito de acercar a la autoridad y el gobierno, el gobierno, a pesar de que no somos funcionarios, para que nos encantáramos el desarrollo de toda la región norte, como peruanos, nosotros somos el único, la única parte, el único, o río, de la zona, que no somos tomados en cuenta, sobre todo por la división social y política que existe en esta provincia. Y, Nico, y recuerdo, no sé si tú lo sabes, y ahora Alberto hace mención de una serie de obras que están contestadas para la provincia, o a los invitamos, les solicitamos, les solicitamos una hoja, la provincia de la cual es, eso, para ir a la forma aprobada, muy alegría, analizada, podemos mencionar tu ejemplo, y, digamos, a la Gran Laguna, el acceso a la Gran Laguna, yo le he aprobado a la mente 3, 2 metros de mi carretera, el acceso a Playa La Boca, que también prácticamente está terminado, el acceso a... a el saltadero, a la cascada del saltadero, donde vamos al país, no es total, y estaba programado una reunión que todo el mundo recuerda, muy clara por un sector político de la provincia.